Música Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos. ¿Cuánto se ha hablado sobre esto, no? Mucho del lado detractor y muy poco del lado del fanatismo che Guevareano. Pero como la revista PUAG está en el medio de todo, o mejor dicho, afuera de todo, no nos interesa ningún tipo de posturas. Te traemos igual la historia sobre los fusilamientos donde el Che Guevara estuvo presente realmente. Veamos. 31 de diciembre de 1958, Fulgencio Batista huye de Cuba ante el triunfo del ejército rebelde en Santa Clara, bajo la comandancia del Che Guevara. El país queda céfalo, o sea, sin cabeza, sin líder, sin presidente, y toma a este cargo el general Eulogio Cantillo, que ante la inminente llegada de los líderes revolucionarios a la capital cubana de La Habana, trata de organizar una junta militar provisoria en Campo Colombia, un regimiento militar de La Habana. Pero Fidel Castro, que ya estaba muy cerca, llama al pueblo a la huelga general, para que se detenga todo movimiento militar que aún resistía inútilmente. El triunfo rebelde ya estaba consumado. Y ante la posibilidad de un levantamiento que derramara más sangre al pueblo cubano, Fidel mandó al comandante Camilo Cienfuegos a tomar ese regimiento de Campo Colombia, y al comandante Che Guevara a que tomara el regimiento de la fortaleza de San Carlos de La Habana, para que ahora sí detuvieran toda resistencia batistiana. Y el 1 de enero de 1959, las tropas rebeldes entran en La Habana, haciendo tremendos desfiles por sus calles ante la eufórica bienvenida del pueblo. La guerra había terminado. Luego de un par de días de descanso, Fidel Castro nombra al Che Guevara jefe del cuartel de La Cabaña, y este se presenta el 3 de enero de 1959, con una nueva misión, comenzar a darle forma a uno de los primeros movimientos y decisiones del nuevo gobierno de Castro, para con los prisioneros de guerra, digamos, partidarios del gobierno de Batista que no pudieron huir de la isla. Entre ellos se encontraban muchos policías, militares, gente de clase alta y muchos partidarios del Batistato, que de algún modo apoyaban al régimen de Batista, a pesar de que éste los dejó más solo que el chavo en el barril. Finalmente, para mediados de ese enero, Fidel Castro anuncia la creación de la comisión depuradora en los cuarteles de Colombia y sobre todo de La Cabaña, a cargo del Che Guevara. ¿En qué consistía esta comisión? Simplemente en juicios revolucionarios contra los criminales de guerra, partidarios muy cercanos al gobierno de Batista y algún que otro rebelde que se rebeldió contra los rebeldes mismos. O sea, para los cubanos, un chivato, un espía, un botón para Argentina. Y acá comienza la parte del video en la que te contamos las dos caras de la moneda. Después, lo que vos quieras creer, creelo según tu idealismo. Es tu pensamiento propio, no el nuestro. Veamos. Comenzaremos con la parte del ejército de Castro. Así como dijo el Che al principio del video, sí, fusilaron, y siguieron fusilando a pesar de todo. Pero, ¿quiénes eran esos fusilados? ¿Cómo eran esos juicios revolucionarios que te dije hace un momento? Te cuento, los juicios revolucionarios consistían en condenar o no a los militares y policías que habían reprimido al pueblo durante manifestaciones a favor de la revolución de Castro y del movimiento 26 de Julio con la pena de muerte. O sea, el paredón. Los líderes de estos juicios comandados por el Che se basaban en testimonios de testigos de familiares asesinados durante la contienda védica en la Sierra Maestra, al punto que los generales del gobierno de Batista prometían fusilar a presos políticos ante cada ataque del ejército rebelde. O sea, bomba que caía sobre algún regimiento que iba conquistando Fidel Castro, paredón para aquellos partidarios al ejército de Castro que estaban detenidos en dicho cuartel. A veces, estaban detenidos solamente para causarle terror al pueblo, o sea, al resto, y obligarlos a que no salieran todos a la calle a gritar por Fidel. La policía de Batista había sido dura durante toda la década del 50, pero cuando estalló la guerra en la Sierra Maestra, se puso más dura todavía. Entre los fusilados por el gobierno de Batista se encontraban muchos obreros, estudiantes y campesinos que simpatizaban por el ejército de Castro. Posteriormente, con el paso de los días, se comenzaron a denunciar todo tipo de abusos de la policía cubana, violaciones a mujeres castristas, desapariciones forzadas de personas, torturas y detenciones clandestinas. Fue tal el abuso de la policía de Batista que una noche cerca de fin de año de 1958, aparecieron 98 cadáveres prácticamente acribillados a balas en todo el cuerpo en el barrio Marianao de La Habana, a modo de mensaje para que el resto no saliera a la calle para gritar a favor de la revolución. Y al final, el Che Ibarra, ¿qué función cumplía en todo esto? El Che presenciaba el juicio revolucionario y según los testimonios de testigos, acusadores y defensa, firmaba la condena de pena de muerte o encarcelamiento o una posterior libertad si el juicio tomaba otro rumbo. Según la historia oficial, hubo miles de denunciados, miles y miles de policías abusadores de la autoridad contra el pueblo cubano en las represiones, y fueron fusilados y ajusticiados aproximadamente más de 600 de ellos. Fidel Castro había mandado una petición. Los chivatos, o mejor dicho los soplones o delatores, serían juzgados de otra manera. No serían condenados a muerte, pero sí a trabajos forzados de por vida, porque debían devolverle al pueblo lo que le habían sacado, o sea, su libertad. También había otro tipo de juicios y condenas para aquellos desertores del ejército rebelde. Tal vez el caso más resonante fue el de Uber Matos, comandante del ejército rebelde que peleó junto a Castro contra Batista, pero que en julio de 1959 renunció porque el gobierno rebelde estaba tomando otros aires, malos aires, ideas comunistas, y Matos no lo soportó y no quiso saber nada con esto. Luego de un ida y vuelta con Fidel Castro, Matos fue detenido por Camilo Cienfuegos a principios de octubre de ese año, y enjuiciado por traidor, ya que estaba levantando una contrarrevolución contra Castro, y llenándole la cabeza a la gente con ideas contra Fidel. Matos fue sentenciado en diciembre de 1959 a 20 años de prisión por delitos de sedición y traición al movimiento rebelde. Matos cumplió la condena exacta, y en 1979 fue liberado y expulsado de la isla, y exiliado en Miami donde murió en el 2014. Esto demuestra que los juicios revolucionarios, de alguna manera, funcionaban. Ahora vamos con la versión anticastrista, el ajustillamiento alocado. Según las versiones anticastristas, que tienen que ver mucho con los medios anticomunistas en contra de Cuba, de la figura de Fidel Castro y del Che Guevara, y donde también se basaron por testimonios de testigos de los fusilamientos del cuartel de La Cabaña, acá no hubo ningún tipo de juicio. Acá hubo una sed de venganza por parte de Castro y sobre todo de Guevara. Veamos. Ya mencionado ante los abusos de la policía de Batista, el gobierno rebelde imitó dicha empresa. Crear un terror revolucionario en la isla, para implantar el miedo a los prisioneros, y que se delaten entre ellos quienes eran los traidores y quienes habían reprimido al pueblo. El Che Guevara, en este caso, no solo firmaba la condena tras el juicio, sino que además presenciaba los fusilamientos, y en casos muy de orden general, que venía de arriba, el mismo Che fusilaba dentro de su oficina en el cuartel. Pero detengámonos en el tema juicio, sí, entre comillas, porque según testimonios de sobrevivientes detenidos aquellos días de enero, de febrero, y de los primeros días del 59 en el cuartel de La Cabaña, no existían esos juicios, no había defensa, era una palabra contra la otra. Si un policía delataba a otro, se le perdonaba la vida, pero lo mandaban a trabajos forzados, y al otro policía, pum, fusilado. Las condiciones de juzgamiento en esos juicios revolucionarios desconocían prácticamente todas las garantías mínimas de defensa, y principio de inocencia, o sea que todos los que estaban detenidos por el ejército rebelde eran culpables. Todos, todos, todos. Algunos en menor medida, otros en mayor, pero todos merecían al menos tener una pistola en la 100. Es curioso ver cómo estos juicios revolucionarios fueron imitados por toda la lucha armada latinoamericana de izquierda en los años 60 y en la década del 70. Y algunas de esas historias, por ejemplo en Argentina, ya te las conté en estos videos que te estoy dejando arriba. Según el libro Evocación de la ex mujer de Guevara, Aleida March, el Che no estuvo en esos juicios, ni en los fusilamientos, aunque sí admitió que sí, hubo fusilamientos a muchos esbirros de la dictadura de Batista, y que fueron verdaderos actos de legítima justicia revolucionaria. Pero según la ONG Archivo Cuba, no 23 de esos fusilamientos se le atribuyen al Che Guevara. Pero la cara de esta moneda cambia con el testimonio de un abogado del ejército que atestiguó aquella hazaña revolucionaria, y fue el relato de José Vilasuzo, quien ofició de instructor de expedientes en la comisión depuradora. Vilasuzo comentaba sobre el paredón manchado de sangre de personas sin pruebas, elocuentes e incriminatorias, y sin la posibilidad del ejército de una defensa justa. Testimonio que involucraba a algunos de los detenidos y pum, paredón. A veces solo eran detenidos y acusados por reyertas personales, sin la posibilidad siquiera de defenderse, salvo que alguno lo botonea a otro compañero. Entre enero y abril de 1959, fueron ajusticiados aproximadamente más de 5.000 personas, solo en el cuartel de la cabaña, un número muy superior a los 600 que te dije al principio. Uno de los casos más resonantes de este juicio fantasma fue el caso de Ariel Lima Lago, un joven que colaboró con el ejército de Batista, pero bajo amenaza de que no violaran a las mujeres de su familia. Lago trabajó para Batista como espía, y luego de la derrota de la dictadura, intentó huir de la isla, pero fue capturado por el ejército rebelde. Ya en juicio revolucionario, un sacerdote intentó convencer al Che Guevara de perdonarle la vida a Lima, porque actuó bajo amenaza a su familia. Guevara no solo no escuchó al sacerdote, sino que además ordenó la ejecución de Lima Lago, y además le informó a la madre de este, que el joven sería liberado unos días posteriores, ya que en su juicio no le habían encontrado ningún tipo de pena severa, pero al otro día le entregaron el cuerpo fusilado de su hijo. Así funcionaba la fría máquina de matar del ejército rebelde, y no solo del Che Guevara en la cabaña, sino que además esto se replicó en toda la isla, en todos los cuarteles y regimientos, y en el caso de Uber Matos hubo otra versión, la anticastrista. Aunque ya que según los testimonios del mismo, Matos había denunciado que tanto el Che como Raúl Castro estaban intentando persuadir a Fidel de un gobierno socialista aliado a la Unión Soviética. Matos presentó la renuncia que Fidel no aceptó en primera medida, pero Matos siguió tratando de despertar a la gente de la isla que se estaban metiendo en otro problema más grande. Estaban cambiando el imperialismo de Estados Unidos por el imperialismo de la Unión Soviética. Y ante la segunda renuncia no concedida por Fidel, este lo acusó de sedición y mandó a Camilo Cienfuegos a detenerlo. Luego de un juicio revolucionario, y ante la intervención del Che Guevara y Raúl Castro de querer fusilarlo, Fidel Castro le perdonó la vida. Lo condenó a 20 años de prisión porque tuvo en cuenta el servicio que había prestado durante la guerra contra la dictadura de Batista. Matos fue detenido por el mismo Camilo Cienfuegos quien recibió un espeluznante mensaje de aviso. Camilo, tu vida corre peligro. Fidel te va a mandar a matar. Dos semanas después, Camilo Cienfuegos desapareció en un misterioso viaje en avión y nunca más apareció su cuerpo. La actuación del Che Guevara en el cuartel de La Cabaña es un tanto confusa. Del lado anticastrismo, al Che se le atribuyen más de 100 muertes por sus fusilamientos provocados por el mismo. Mientras que del lado de los partidarios de izquierda, el Che ni siquiera presenció aquellos fusilamientos y solo oficiaba de juez en algunos casos puntuales. Lo que sí no se puede negar, porque está dicho por el mismo Che Guevara al principio de este video, que sí, que hubo fusilamientos, escarmientos a los criminales de guerra del ejército de Batista y que siguieron por años y años en toda la isla. Al final, el ejército rebelde de Castro, una vez ya en el gobierno, se transformó en otra dictadura, para los partidarios de Batista, que ahora serían los sublevados, los rebeldes, ya que paliaron la violencia, la represión y los fusilamientos de la dictadura de Batista con lo mismo, con violencia, represión y fusilamiento hacia todo aquel que gritara a favor de la dicha dictadura. Para con los años siguientes del gobierno de Castro y ya cuando el Che había oficiado de ministro de Industria, presidente del banco y ministro de Economía, y ahora era el portavoz de la revolución hacia el exterior de Cuba mediante la diplomacia y los históricos discursos por el mundo ante la ONU, en China, en África y en Sudamérica, el cuartel de la cabaña, ya sin el Che, se transformó en un campo de desconcentración. Para los disidentes del gobierno de Castro, para los católicos que producían líos en el pueblo llenándole la cabeza con otras ideas, para los homosexuales por invertidos, para algunos de la oligarquía cubana que aún no aceptaban el gobierno de Castrista y esperaban la ayuda de Estados Unidos y para muchos artistas que mediante entre líneas emitían mensajes confusos a la población contra el gobierno de turno. Y uno de esos artistas detenidos por el mismo gobierno de Castro fue Pablo Milanés, quien fue detenido en 1966 y mandado a trabajos forzados en Camagüey, quien luego se fugó y huyó hacia La Habana y fue nuevamente detenido en el cuartel de la cabaña donde fue liberado recién en 1967. El cuartel de la cabaña ofició de centro de detención para los castristas en el gobierno de Batista y para los bastistianos en el gobierno de Fidel Castro. Fue testigo de muchos fusilamientos, hayan sido justos o no, ya es tu pensamiento propio. Pero sí, no se puede negar que dentro de esas paredes hubo mucha sangre derramada por boberas políticas e intereses que ni siquiera alcanzaban a los mismos detenidos. Detenidos solo por simpatizar por el gobierno de Batista o por el gobierno de Castro. No hay justificativo de ninguna manera que los fusilamientos y la pena de muerte hayan sido justos. Una prisión perpetua hubiese sido lo lógico y lo aceptable. Pero en épocas de extrema violencia y de guerra, hasta la misma Paloma de la Paz también llevaba una granada debajo de sus alas. Si te gustó el video, likealo, comenta de qué lado crees que estuvo la participación del Che Guevara. No te olvides de suscribirte al canal porque vamos a seguir subiendo historias como estas. Seguinos en Instagram y bueno, qué sé yo, nos vemos en el próximo video. Chau.